El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, acompañado por la diputada Maribel Mora, ha visitado el vertedero de Nerva y ha reivindicado su cierre, como piden el alcalde, grupos ecologistas y vecinos en general, tras reunirse con miembros de la plataforma por el cierre del vertedero ya y con el primer edil nervense. Hoy hemos venido a Nerva a reunirnos con la plataforma, con la comisión por el cierre del vertedero y con el alcalde de Nerva, a los cuales agradecemos su acogida y que nos van a enseñar el vertedero. Hemos venido Maribel Mora y yo, junto con los compañeros de Adelante Andalucía en la provincia de Huelva, ¿por qué? Porque creemos que el pueblo andaluz no es consciente de lo que hay aquí. Aquí tenemos el vertedero de Europa. Aquí se ha decidido que en Andalucía no van a venir industrias sostenibles, en Andalucía no van a venir inversiones limpias, en Andalucía no va a haber empleo, no va a haber desarrollo, no. Aquí se ha decidido que tenemos que acoger la mierda del resto de Europa. Es decir, lo que nadie quiere en el resto de Europa lo acogemos aquí. Es decir, vertidos industriales tóxicos y peligrosos para la salud y para el medioambiente de toda Europa se almacenan desde hace más de 25 años en la provincia de Huelva, en Nerva. Además, este vertedero, como llevan reclamando la ciudadanía, los expertos, los científicos, la alcaldía de Nerva y el pueblo de Nerva, lleva más de una década saturado, más de una década que está muy por encima de lo que debería estar. Es decir, el vertedero está lleno. Y la Junta de Andalucía es la culpable de que se esté sacrificando al pueblo de Nerva. Se está sacrificando, ¿para qué? Para mantener el beneficio de unos empresarios que se aprovechan de la salud y del medioambiente de Nerva. Ante esto, nosotros vamos a seguir llevando esto al Parlamento y vamos a llevar una propuesta muy específica, muy concreta y que le tiene que llegar a todo el pueblo andaluz. Si el señor Moreno Bonilla cree que se puede mantener un vertedero sobrepasado durante décadas como el de Nerva, lo que vamos a exigir es que se lo ponga a 100 metros de su casa. Queremos que se abra un vertedero a 100 metros de la casa de Moreno Bonilla. Si él cree que esto es bueno para la salud, si él cree que esto es bueno para el medioambiente, si él cree que este es el modelo de Andalucía que él quiere, pues que se lo ponga en su casa. Si no, si no quiere esto, entonces lo único que cabe es el cierre inmediato del vertedero de Nerva. No puede ser que juguemos más con la salud y con el medioambiente de nuestra ciudadanía y de nuestro pueblo. Agradecer a José Ignacio García que se haya acercado hoy por Nerva para de primera mano conocer cuál es la situación real del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de nuestra localidad. Como todo el mundo sabe, llevamos desde hace ya bastante tiempo la lucha, y digo bien lucha porque esto hubiera sido muchísimo mejor que nos hubieran atendido y no tener que estar reclamando lo que creo que es justo. Digo que hubiera sido muchísimo mejor de no seguir esta lucha de que por fin la sociedad entienda, las administraciones entiendan, de que el proyecto de esta instalación a 700 metros de casco urbano está ya más que caducado y que el pueblo de Nerva no puede seguir sufriendo lo que es el ser el vertedero de Europa porque la administración andaluza, que es la competente, y porque otras administraciones no hayan hecho sus deberes de impedir que este tipo de instalaciones estén tan cerca de los vecinos. Por lo tanto agradecer que esté hoy aquí, yo por supuesto a la disposición, igual que con cualquier grupo político que quiera venir a mi pueblo a de verdad echar una mano, porque la gente de Nerva lo que necesitamos es eso, que nos escuchen, que vean que nuestras reivindicaciones son justas y de que no estamos pidiendo un imposible, estamos pidiéndole al gobierno andaluz que deje de decir que está cerrando el vertedero porque ellos van a comprobar ahora que no es cierto, que dejen de decir que hay un plan de cierre ordenado cuando todos sabemos que no es así y que se ponga la administración andaluza a trabajar de verdad para cerrar estas instalaciones con la garantía que siempre hemos dicho, de salvaguardar los puestos de trabajo que hay ahí y de buscar una solución para el municipio de Nerva. Hoy estamos reunidos de la comisión por el cierre del vertedero ya, formamos parte y hoy pues tenemos aquí en Nerva a José Ignacio, tenemos también a Maribel, son del grupo de Adelante Andalucía, ellos han estado en otras ocasiones, vuelven a visitarnos en Nerva y evidentemente los recibimos como hemos recibido a todos los grupos que estén por el cierre del vertedero. ¿Qué es lo que queremos? Pues nosotros lo que queremos es que en el Parlamento, en la calle, en la sociedad, se comprometan a reparar de una vez por todas esta injusticia que se le ha hecho al pueblo de Nerva. Llevamos 25 años con un vertedero de residuos tóxicos, una mentira tras otra y ahí están los hechos, que nos hemos convertido en el retrete tóxico de medio mundo, ya no de Europa, porque vienen hasta residuos de países extracomunitarios. El último episodio de Menorca hay que limpiar porque aquellos tienen que recibir a los turistas y los turistas no pueden estar conviviendo con residuos tóxicos. Y sin embargo, Nerva, que es la zona de sacrificio, pues tenemos que recibir todo tipo de inmundicias tóxicas. Por consiguiente, y termino, queremos que nos sigan apoyando en el Parlamento, como lo han hecho, que metan mucha presión en el Parlamento para que Andalucía, y en este caso un poquito patriota, España, pues se dé cuenta que hay un pequeño rincón en Andalucía que está recibiendo todos los detritos. Y que es una injusticia, que no somos una zona de sacrificio, que se le ponga punto y fina a este vertedero y que ahora se comprometan con las fuerzas vivas de Andalucía a traer inversiones limpias. Esta tierra puede recibir otro tipo de proyectos que nada tengan que ver ya con el tema de los residuos. Hay energías, por ejemplo, renovables, hay unos territorios que están degradados, se puede hacer recuperación forestal, recuperación de suelo y que ven ahora inversiones limpias. Y pasemos página a esta pesadilla, porque ya, entre otras cosas, sabemos que estamos en una tierra quemada porque ha peleado muchísimo y lo que cabe ahora mismo es cerrar página y decir que esto no es el retrete tóxico de medio mundo. Y que hay dignidad todavía, hay dignidad, hay gente que está dispuesta a luchar y que todavía estamos a tiempo. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que toca es agradecer vuestra presencia aquí, que es una presencia sostenida en el tiempo, mantenido el compromiso con Nerva, nos agrada muchísimo porque, desde luego, está muy alejada de cualquier sospecha, de cualquier interés electoral. Este tanto tiempo de recibir vuestro cariño y vuestro apoyo nos llena de enorme satisfacción a todo el pueblo de Nerva. Creemos que es un ejemplo a seguir por todas las formaciones políticas, porque aunque ahora es verdad que todos los bloques de izquierda convergemos en la necesidad de acabar con esta situación, no siempre ha sido así, pero sin embargo tenemos que reconciliar lo que sea. Y agradecer especialmente vuestra presencia, vuestro cariño y vuestro apoyo. Estoy seguro de que pronto que tenemos que presentar algunas intenciones, seguiremos contando con vuestro apoyo. Deciros que la historia del vertedero de Nerva ya la conocéis, sobradamente, porque habéis mostrado muchísimo interés de primera hora. Es la historia de un pueblo engañado, vejado, maltratado, olvidado, olvidado, obligado constantemente a vivir en un futuro muy lejano al que quiso. Yo siempre defiendo que el principal logro de esta gente que un día nos pusieron en el mapa y nos estigmatizaron fue dividir el pueblo y que hace que busquemos al enemigo nuestro en la puerta al lado, en vez de esas formaciones políticas de esas administraciones y esas empresas que se están lucrando gracias a nuestro sacrificio y a nuestra desgracia. El despropósito es tal que podemos verlo en cualquier ejemplo. El último es con la venida de los barcos que vienen de Mahón, en el que recibimos información de los propios trabajadores del puerto de Sevilla de que debían de ir con todas las protecciones y seguridad. Nos llamaron alarmados y al día siguiente, por arte de magia, no necesitaban mascarillas, no necesitaban nada, porque lo que interesa es que todo pase y aumentar este negocio por el que todos se están enriqueciendo. Agradeceros que estéis aquí. Estoy seguro que nos vamos a ver muchísimas veces en el camino, tan seguro como de que no vaya a fallarnos nunca. Hace tan solo unos días, Nerva volvía a mostrar su rechazo e indignación por el envío de 9.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, concretamente de Menorca, al vertedero de Nerva, del que la Junta de Andalucía sigue diciendo que se está procediendo a su cierre ordenado, mientras la empresa gestora solicita la licencia para proceder a su ampliación.